Cuando hay una persona enferma y se cura milagrosamente y hay una o varias personas rezando y finalmente se cura desde un punto de vista religioso es Dios ha hecho un milagro y se acabó. Un científico lo vería de una manera muy diferente. Un científico diría la oración no tiene nada que ver con esto, hubo una causa natural para lo que vimos aquí y si investigamos y averiguamos qué fue, podríamos ayudar a muchísimas más personas que sufren la misma enfermedad. Para explicar mejor esta historia recurriremos a Fleming. El laboratorio de Fleming era un completo desorden. Un día estaba ordenando unas vasijas en las que habían crecido unas bacterias. Cuando fue a tirarlas para limpiarlo se dio cuenta de una cosa y es que en un lado del líquido que contenía las bacterias había comenzado a crecer moho. ¿Y cuál fue su sorpresa? Al darse cuenta de que muchas de las bacterias que estaban en ese lado habían muerto debido al moho. Fleming investigó a fondo sobre lo ocurrido y sus propiedades y de ahí sacó la Penicillium Notatum, que es lo que refinado hoy en día conocemos como la penicilina. Fleming no disponía de los recursos para refinarla, pero posteriormente otros investigadores consiguieron hacer experimentos controlados con seres vivos y ¡sorpresa! Aquello curaba a animales que estaban sufriendo infecciones bacterianas. Y la penicilina fue evolucionando hasta el día de hoy, siendo una de las cosas que más vidas ha salvado en el último siglo. Y ahora pregúntate, ¿por un momento qué hubiera pasado si Fleming o cualquiera de los demás investigadores hubiera dicho, ¡oh la bacteria ha muerto! ¡esto ha sido un milagro de Dios! Imagina dónde estaríamos ahora. Ellos ignoraron completamente a Dios y en vez de acercarse al moho con un pensamiento religioso, se acercaron con un pensamiento científico y obtuvieron un derivado del moho, la penicilina, de la cual hoy en día todos nos beneficiamos. Solo al entender que Dios es innecesario y al asumir que debemos ver las cosas de manera curiosa e investigativa, podremos progresar. Ánimo, no te estanques en soluciones imaginarias. Esta ha sido la prueba número 4 de que Dios no existe. Si deseas ver las anteriores o las siguientes, tienes unos enlaces y la lista de reproducción. Si deseas ser el primero en recibir novedades, suscríbete al canal. Espero que os haya gustado y hasta pronto. ¡Gracias!